Hoy Hoy Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche ¿Qué pasará, que misterio habrá, puede ser mi gran noche?